Nos hacemos mil preguntas de los significados de las cartas del tarot. ¿Qué es el tarot? Yo quiero que me leas las cartas, quiero que me lances un contodo. ¿De dónde viene esa historia? ¿Sirve nada más el tarot, entre comillas, para un supuesto proceso adivinatorio? ¿Es un arquetipo? ¿Podemos hacer eventos con el tarot? ¿Yo puedo tener las cartitas en mi cartera? Todas esas preguntas hacen a través de las redes sociales y también en personas. Hoy traigo a un súper especialista y es que si se trata de tarot y mucho más que eso, Darío Soto está aquí con nosotros. Bienvenido Darío, me encanta que estés aquí en tu magazín espiritual y además con toda, toda, toda una gama de cartas y sobre todo de tradición. Experiencia y una manera distinta de ver la espiritualidad. Así es, Merida, muchísimas gracias por la invitación. Contentísimo, contentísimo de estar acá porque es parte de nuestro dharma, nuestro propósito, popularizar cada vez más el tarot y desde una visión terapéutica. Estabas comentando ahorita que todo el mundo sabe qué es el tarot, incluso en distintos idiomas se dice igual. Tarot. Tarot, por ahí en inglés pasa a tarot, el acento pasa al comienzo o tarotchi en italiano, pero todo el mundo sabe qué son las cartas, pero se ubica únicamente con el futuro. Y desde los años 60 viene toda una corriente mucho más terapéutica, mucho más parecida a los avances que estamos haciendo, en donde el tarot se presenta como una guía, un paso a paso, una escalera de acciones que vas siguiendo para cumplir tus metas, para poder materializar, manifestar, para poder salir de bloqueos. Y allí es donde viene la parte más divertida de las cartas, porque si conectas con tu niño interior y conectas con tu presente, el futuro deja de importar, porque lo más importante no es qué me va a pasar, sino qué me está pasando ahora. Y como estás hoy, vas a estar mañana. Sí. Inmediatamente. Entonces, allí es donde trabajamos con las cartas y logramos hacer, con programas como este, con invitaciones tan bellas como esta, una popularización mucho más fresca y que la gente pueda ver y salir del prejuicio de no, cuidado, las cartas. Esa es brujería. Esa es brujería o me va a predisponer lo que me está pasando. Cuando hacemos una lectura y leemos presente, el consultante inmediatamente dice, así estoy, increíble, eso es lo que me está pasando. El resto de las cartas que se sacan son consejos para que, como estés, estés mucho mejor. Sí, y me gusta eso que dices, el presente es el que vas a marcar. ¿Por qué? Porque lo que hagas ahora va a ser la consecuencia, el reflejo, la guía de lo que sucederá a futuro. Las cartas del tarot te vienen diciendo incluso algunas cositas del pasado. Cuidadito con este karma, con un arquetipo, con lo que pasó en la niñez, no has terminado de liberar un bloqueo. Y ahora mismo lo tienes activo, haz algún cambio para que en el futuro pueda suceder esto, 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 por este camino sí, por este camino no. Yo creo que al final, Darío, el libre albedrío y la conciencia humana en esa herramienta con el tarot es lo que hace la diferencia. Totalmente. Hay, por ejemplo, en la lectura un renglón que es el ciclo por abrirse. Ok. Porque si tú estás sembrando papas, no vas a cosechar kiwi. O sea, tú vas, el presente es continuo y por consiguiente siempre estás lanzando algo hacia el futuro. Y eso que estás lanzando es lo que vamos leyendo. Porque hay patronas que vamos repitiendo constantemente y ahí es una de las palabras que utilizaste que me encanta, que son los arquetipos. La astrología, el tarot, el lichín, cualquiera de las herramientas de autoconocimiento se basan en los arquetipos. Porque todas las personas que nacieron en este periodo tienen energía de escorpio. Porque arquetípicamente todos van en el mismo grupo. Y eso lo descubrió Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, que decía, hay algo más. Más allá de lo que tenemos en nuestro inconsciente, hay algo energético. No es posible que tú viajes a Mérida, a Yucatán, a España, a China y las sociedades se organizen igual. ¿Cómo pasa esto si antes no había internet, no había teléfono? Porque en donde vaya la humanidad se organiza igual. A eso Jung le llamó inconsciente colectivo. El tarot es un lector del GPS del inconsciente, tanto el colectivo como el individual. Y cuando estudias las cartas, ¿sabes qué pasa? Cuando tienes, por ejemplo, una fractura. Sales a la calle y ves pura gente con pura fractura. Una embarazada, todo el mundo embarazada. Alguien que se leyó las cartas, todos los amigos te van a decir, yo también me leí las cartas. Exactamente. El inconsciente colectivo es una de las cosas que más hay que cuidar. Porque para lo bueno, excelente. Pero cuando el inconsciente o el consciente colectivo está hacia abajo, es como peor que la pandemia. Exactamente. Y es donde hay que poder surfear esa energía. Pero fíjate que es muy interesante porque cuando logras, por ley de polaridad, entender que todo tiene un polo positivo y negativo, cuando estás en el polo negativo, que el inconsciente colectivo está en lo negativo, ahí es donde aprovechas a hacer cosas pasivas. No cosas negativas, sino bueno, no estoy para salir corriendo ahorita, sino para meditar. Y ahí es donde las cartas del tarot te dan la guía, ¿no? Te dicen por aquí sí, por aquí no, tú decides. Veo que tienes varios masos. ¿Hay alguna diferencia? Porque, bueno, yo particularmente tengo 60 juegos de cartas entre oráculos, tarot y otras cositas. Tus tesoros. Los juguetitos, ¿no? Las herramientas. Pero cada una de ellas, a pesar de que puede tener el mismo significado, te hace conectarte con diferentes energías. Eso lo ves tú en una tirada de tarot o en aquellas personas que en este momento están en sintonía de nosotros y quieren o hacerse una lectura o aprender a leer el tarot. Exactamente. Mira, por ejemplo, aquí grandes trajes, las que utilizo para clases, que son estas cartas marsellés, hechas por nosotros en Tarot. El tarot de Marsella. Hechas por nosotros en Tarot. Y ellas son el lenguaje neutro, al igual como el rider. Son lenguaje neutro porque son las más clásicas, las que todo el mundo las ve y las puede reconocer. El mago, la muerte, la papisa, lo tradicional. Los mismos arcanos mayores y los arcanos menores están basados en el rider y en el Marsella y cambian como la ilustración. Exactamente. Pero, por ejemplo, si leo este, que son las astrológicas, todo mi lenguaje va a irse hacia lo astrológico. Por ejemplo, aquí vemos que hay como extraterrestres, naves espaciales, astronautas. Las quiero. Las quiero. Yo necesito ese juguete. Y si voy a leer con unas cartas de alguna caricatura, pues el lenguaje que voy a utilizar es de esa caricatura. La energía va a ser de lo que estés manejando en las cartas. Tienes que respetar el mood, lo que cada carta tiene su lenguaje propio. Si es egipcio, ahí es donde tienes que investigar a Thoth, a Isis para incorporarlo. Si es griego, también vas a hablar de los arquetipos griegos. Es como la riqueza. Pero el inconsciente, hay ahí también la intuición, juega muchísimo en esto, principalmente. Para mí es lo primero. Porque de todos los ejemplos que vayan saliendo de tu mente, vas a conectar con el que más va a entender el consultante. Y esa es parte de la magia del tarot. Cuando se hace una tirada del tarot, tú bien que das clases de tarot, yo creo que tú puedes aprenderte todo el significado de las cartas. Pero al final la intuición, el pepegrillo, el canal, el inconsciente, la energía de la otra persona, es lo que va dictando a que cada consultante reciba un mensaje distinto. Totalmente, totalmente. Fíjate que cada carta es un arquetipo. Por consiguiente, uno de nuestros rostros. El ser humano tiene 22 rostros, que son los 22 arcanos mayores. Yo empecé, Meredith, actuando cada carta. Yo soy licenciado en teatro, he protagonizado varias películas y obras en toda Venezuela y en el exterior. Y mi acercamiento al tarot fue actuando las cartas. Y una vez que vi cómo se paraba el mago, cómo era el tono de voz de la papisa, cada carta actuaba diferente. Y allí empecé a darme cuenta, esto va con los humanos. Las cartas son cartones, que llegan las mascotas y se la pueden comer, si no te das cuenta, se te puede mojar una y el mazo se descompleta. Pero esto no es el tarot. El tarot somos nosotros, caminando por la calle, en tu casa, con tus hijos. Nosotros somos cada uno de los arcanos que están constantemente... Es tu viaje. Es tu viaje. Es tu viaje. El tema es que estamos desbarajeados, por decirlo, no estamos en orden. Bueno, excepto cuando estudias las cartas. Porque cuando estudias el tarot, empiezas a ver tu inconsciente paso a paso. Cuando se comienza a hacer conciencia, Darío, de ese viaje que arranca desde el loco. Exactamente. Y luego toma y sube la mano como el mago y dice, ya me metí en este lío, ya no hay vuelta atrás y voy a tomar conciencia de eso. ¿Comenzamos a ver cambios en nuestra vida? Inmediatamente. Inmediatamente porque llegas a los insights. Llegas realmente a reírte de tus bloqueos. Cuando llegas a reírte de tus bloqueos, cuando te das cuenta, mira lo que estabas repitiendo una y otra y otra vez y te causa risa. Es porque empezaste a hacer el recorrido del viaje del loco, como le llaman. Y empieza a ser cada vez más divertido darte cuenta de la sincronía y de lo que traes de tu constelación familiar, lo que traes de tu colegio, de tu universidad, de todas partes donde fuiste acumulando información. Y el tarot te dice, bueno, ahora vamos a desaprender. Ahora no veas a tu madre como una referencia, sino mira a la madre del tarot, a la emperatriz. ¿Cuáles son la diplomacia, el poder, la belleza, el cuidado? ¿Cómo está eso en ti? Y hasta la suma sacerdotisa. Por supuesto. Te quiero dejar una pregunta en el aire. Nos vamos a un corte y que nos des un ejemplo porque además tú conectas con toda esa energía maravillosa. Fíjate. Yo quiero leerme las cartas, Meredi, agarro mi mazo, hago preguntas puntuales, ¿ok? Y en esas preguntas puntuales digo, ¿me conviene o no me conviene? Pero, ¿qué pasa con esas personas que se obsesionan con una lectura de cartas? Y cree que no ve o que quiere que las cartas le den una respuesta porque eso no era lo que esperaba. ¿Qué pasa con esa adicción? Porque para mí es una obsesión o una adicción. Totalmente. Yo creo que cuando estudias tarot, esa adicción para completamente. Porque te das cuenta de que no viene de afuera la respuesta, sino que tienes que ver el arquetipo que tienes tú. Para que todo pueda estar en sincronía. Si tu vida no está en sincronía, si estás queriendo que las cosas se den y no se dan de forma natural, no hay un entendimiento del camino de las cartas. Y allí, ni que le preguntes lo que le preguntes a las cartas, vas a recibir la respuesta que quieras. Porque muchas veces estamos en luz, pero también en sombras. Y el tarot lo va manifestando. En estos arquetipos, en estas cartas que además están bellísimas porque las hacen ustedes en tarotia cuando dan clases. Cuáles son los detalles, cómo sentir, cómo vibrar, cómo conectar con esa emoción a través de cada uno de esos arcanos, sean mayores o menores. Mira, hacer un trabajo, siempre le recomendamos a los estudiantes una terapia muy linda, que es colocar en la hoja blanca y en el centro la carta de tarot. Y dibujar el resto, el contorno, cómo continuaría esa carta. Con las líneas. Y empieza la persona a darse cuenta de todo lo que es el universo de esa carta alrededor. Y le colocan, por ejemplo, a los enamorados, corazones alrededor. Si están trabajando con la luna, empieza la parte más mágica, lo elegante. Si trabajan con el mago, el niño interior inmediatamente se conecta, empiezan a completar la mesa y la llegan hasta el infinito. Si trabajan, por ejemplo, con la emperatriz, empezamos a ver todo lo que es la creatividad, la belleza de la carta. Cada proceso de hacer un mazo de tarot también es algo impresionante. Empiezas primera carta, segunda, cuando das por la quince, ya vas sudando. Ya estás movido. Porque se te mueve todo. Tanto por cromoterapia, por los símbolos también. Esa es otra de las funciones fundamentales del tarot. El tarot trabaja simbólicamente. Un símbolo no necesita una palabra. No necesitas decir, por ejemplo, un semáforo es un símbolo. Tú ves el color rojo y te detienes. No tiene que decir, deténgase. Igual pasa con el tarot. Tú ves la carta de la muerte y inmediatamente sabes que hay que limpiar, que hay que soltar, que hay que desapegarse. Y pasa directo, tanto al consciente como al inconsciente. Porque tenemos dos mentes. La mente dual, es dual, con una parte que está grabando y una parte que está activa. Y allí es donde empezamos a ver en el estudio del tarot cómo está cada uno de tus rostros, cómo está esa energía interior. Yo quiero hacer ese recorrido de pintar esas cartas contigo, por favor, y gracias. No te imaginas lo lindo. Es más, quiero hacerte en este instante la invitación para que si en algún momento podamos hacer esa pintura aquí, que las personas nos acompañen, así sea una sola carta en una mañana, porque se mueve, señores. Se mueve. Y digo, se mueve, por favor, pueda ser ese maestro. Trato hecho. Trato hecho. Trato hecho. Ya lo dijo, públicamente. A ver, una de nuestras misiones en Tarotia, la tierra del tarot, que es como se llama nuestro emprendimiento, desde Argentina, hemos estado en Chile, en Uruguay, en Colombia y aquí en Venezuela, que es nuestro país. Es poder presentar el tarot de una manera diferente. Diferente. Entonces, por eso hacemos improtarot, actuaciones con las cartas, dibujo de pintura con las cartas, show, cumpleaños, lo que podamos hacer que saque el tarot del consultorio. Sí, eso era lo que te iba a decir. Podemos hacer algún tipo de evento completamente distinto, que no sea lo que tenemos en el subconsciente o en esa parte del inconsciente colectivo. Métete en un cuartico con una señora. Ponte nervioso. Con cara de bruja y la cortinita negra. Para nada. Ya, ya, eso era otra época. Para mí fue un honor gigante estar en clubes de la Guaira con 80 personas haciendo cola en Semana Santa para leerse las cartas y era, qué bendición, qué bendición saber que incluso veníamos, como era Semana Santa, después de la parte litúrgica. Claro. Y veníamos nosotros después con la parte de entretenimiento. Y con respeto, además. Con respeto. Fíjate, si una persona en ese instante dice, tengo un mazo de tarot, no sé qué hacer. Desde el inicio, la manera de tomarlo y barajarlo. ¿Hay alguna técnica? ¿No los puedes demostrar? Mira, no hay técnica para mí. Tú eres tu propia maestra, tú eres tu propio maestro. Tu propio sentido. Estoy aprendiendo porque a la gente le encanta que le enseñes, que le digan, no, mira, primero colócalo así, pícalo en tres. Que si está a la derecha está bien, si está a la izquierda está mal. Y en mi escuela prefiero realmente decir, ¿cómo lo sientes? ¿Te gusta barajear como dominó? ¿Te gusta barajear con ambas cartas? Se te cae una. Lee esa carta. Y lees esa carta. Leela, por favor. Que es la carta de la luna, de la magia. La carta de la luna. La carta de este mazo es el mazo de The Prediction, un mazo muy romántico norteamericano, que justamente nos habla de la belleza, de la elegancia y de creer en la magia. Pero la magia, ¿qué es la magia, Meredith? La magia es cuando todo empieza a funcionar y te sorprende. Y dices, ¡ah! ¡No puede ser! Ahí empieza la magia. Cuando tú dices, ¡no puede ser! Me pasó esto tal cual como lo dijo el tarot. Y ese que dice, ¡no puede ser! Es tu niño o tu niño interior. Tu adulto no es el que habla de eso. Por ende, la magia es conectar con tu inocencia. Y cuando estás conectado con tu inocencia, sales de ese inconsciente colectivo. Sales de los conflictos que puedan haber alrededor, como un niño que no se entera cuando está jugando, ¿qué está pasando en el hogar? Él está ahí feliz con sus juguetes, con su energía. Pero cuando vamos creciendo, vamos atendiendo más y más hacia afuera. Y vamos matándose al niño. Y vamos perdiendo la conexión. Entonces, ¿cómo barajear? Como te lo diga tu corazón. Bueno, ¿qué más a escoger? Mira la variedad y siente cuál es el que te llama más. ¿Qué te escogió uno de gatitos? Bueno, leerás el tarot de gatitos y estarás ronroneando con cada lectura. Pero diviértete. Lo importante es que te diviertas, que no lo tomes como... Ni como una burla, ni como una burla, ni... Exacto. Vamos a ver qué nos dicen las cartas por curiosidad. Un respeto, un poco de respeto. Totalmente. Es el respeto de saber que estás como una herramienta para sanar, para poder tener una evolución. Y cada vez que quieras evolucionar, ahí el tarot se abrirá para ti y será muy sencillo de entender. Siempre recomiendo colocar las cartas cuando es una primera vez, los 22 arcanos mayores en una cuadrícula de 7, 7 y 7. Las primeras 7 representan el inconsciente familiar, del mago al carro. Las segundas de la justicia a la templanza, el inconsciente profundo. Y el inconsciente colectivo desde el 15 hasta el 21. Y aprender es como un juego de memorias. Voltearlas y empezar a colocarlas en esa cuadrícula. Porque saber cuál va primero y cuál va después es muy importante. Porque así podemos ver el tempo del tarot. Cada carta es una activa, la otra es pasiva. Como nuestro corazón, que tiene su palpitar como las olas del mar. Todo va y viene. Y el tarot está respirando. Y justamente en esa lectura, como tú lo estás diciendo, en ese tempo, es el pasado, el presente, de cierta manera el futuro. Que vienes arrastrando desde esas herencias. Porque muchas veces las personas que leemos cartas o cualquier oráculo o que se manifiesta la energía, es una herencia ancestral. Es que la abuela, la bisabuela, no sé, era chamana, leía cartas, en aquella época era un tabú. O te hacen recordar que en algún momento fuiste bruja y estabas muerto en la Inquisición. O que trabajaste con los celtas. El pasado y el presente y el futuro de tu alma. Exactamente. Puede estar allí registrado. Se le llama terapéuticamente la oveja violeta. No la oveja negra, sino la violeta porque es la mágica. Siempre. Mi familia, mi papá tenía muchísima afinidad por la parte mágica. Tengo una tía que fue la presidenta de Feng Shui de Venezuela. Sin embargo, del resto de mi familia, nadie. Tú eres la oveja violeta. Y ha sido una sorpresa. Yo pensé que yo era la oveja negra, voy a cambiarme el color. Sí, claro, claro. Porque ha sido una sorpresa y cada vez hay mayor alegría en el hecho de hacer lo que amas y cómo eso va repercutiendo alrededor de todo lo que haces. Yo tengo una carta para ti, María. Este regalo. ¿Cómo no? Porque te ha tocado la carta del mundo a ti. Qué bello. Me encanta. En esta nueva etapa, en este nuevo transitar del programa, el mundo representa que tienes todo alrededor para que funcione. Solo hay que juntar las piezas del rompecabezas. Técnicos con años de experiencia. Un canal que te abraza, una audiencia que te quiere muchísimo. Y aquí están los cuatro elementos alrededor de esta mujer que danza, que en este caso eres tú, la que está danzando en este nuevo proceso, en esta nueva etapa. Mira cómo estoy. Mira cómo me pusiste aquí. Lo puedes ver. Erizado. Gracias. Ustedes son parte de este mundo. Son parte de cada uno de los cambios. Son parte de esta mujer que danza. Que de alguna manera, no sé cómo ese mundo se abrió, pero ahora me he dado cuenta que es maravilloso. Querida Meredith, gracias por ser parte de la manifestación de mis sueños. Tienes todo lo necesario. Solo debes unir las piezas del rompecabezas. Tú también, Darío. Bienvenidas a esta casa. Muchísimas gracias. Bienvenidas a ser parte de este mundo. Y creo que cuando unimos almas, energías y corazones, como se vio todo y se acopló en este estudio con cada una de las personas que trabajan aquí con los invitados, se hace la diferencia en un viaje tan hermoso como es el viaje del tarot o el viaje del loco. Gracias, 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 infinitas. Si yo en este instante me pusiera un poco más profunda, comenzaría a danzar, a danzar e ir pasando como si estuviese en el mar y de repente agarro la mochila de la montaña y respiro y doy el salto a este mundo. Así se hace a través de escena cada uno de estos personajes. Quiero que me enseñes, por favor. Así interpretar cada personaje. Cada uno tiene, por ejemplo, en el caso de la papisa, una referencia interior. Yo no sabía que mi papisa era española. Cuando empieza a actuar, inmediatamente la papisa llega y empieza a leer las cartas, las cartillas españolas, una gitanilla y empieza el humor para poder decirte, es el momento de guardar silencio, calladita dos veces más bonita. Pero cuando lo digo, como un personaje, la persona riéndose entiende mucho más. A que si le dijera, mira, es el momento de guardar silencio porque... Porque vas a meter la pata. Sí, te encautela. Allí es donde cada uno tiene su forma de ser. Y actuándolas, interpretando cada una de las cartas, puedes entender cuál es tu arquetipo realmente y cómo poder desenvolverlo totalmente. En el mundo... ¿Qué me dirías en el mundo? Cuando te iba a hacer esa pregunta, me estás leyendo la mente, cariño. En el mundo, cuando hacemos improtarot con esta carta, agarramos a la participante, le tapamos los oídos y le decimos a todo el público que todas las preguntas que hagamos aplaudan, pero en el colmo, hagan la ola. Entonces paramos a la persona en el centro y le decimos, ¿cuál es tu color favorito? El azul. Todo el mundo aplaude y la persona se emociona muchísimo. ¿Y cuál es tu comida favorita? La pizza. Para que entienda, para que acepte, como tienes que aceptar tú, que estás en tu mejor momento, que estás en el mundo y que todo lo que digas es de digno de aplaudir. Porque el mundo es aceptar que te graduaste, aceptar que tienes los laureles alrededor. Y por eso, cuando el aplauso como acto psicomágico, porque tuve la fortuna de estudiar con los hijos de Alejandro Jodorowsky, el acto psicomágico se vuelve esa interpretación con público que hace que tu inconsciente vuelva a grabar. Yo tengo que irme ya de este magazine, pero quedé, o sea, súper activa contigo, Darío. Tienes dos promesas conmigo. Uno, que vamos a hacer la pintura. Y dos, yo necesito hacer la escena del mundo en este programa. Del mago, del loco y, ¿cómo no? Hasta del diablo, porque es parte de nuestros arquetipos. Trato hecho. Trato hecho. Información de tus redes para que las personas estén en contacto contigo y puedan aprender mucho más, por favor. ¿Cuáles son tus redes? En todas las redes, Tarotia CCS. Tarotia como Tarotia, la tierra del tarot. Tarotia, la tierra del tarot. Tarotia CCS de Caracas, en todas las redes. Despide de tu público. Dales un mensaje. Bueno, quiero decirles que muchísimas gracias a todas las personas que se abren a divertirse con el tarot. A entender que puede ser una herramienta que nos conecte sin miedo a una evolución de tu consciente. Gracias a todos los que van a los eventos en Caracas y todos los que también están conectados online. Muchísimas gracias porque por ustedes es que cada día más ideas ocurren. Nos vamos y en compañía de la carta del mundo. Ya tenemos todas las piezas. Solamente hay que unirlas. Mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao.